¡Buenos días, mis niños! ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis niños? No escucho. ¿Qué día estamos hoy? Hoy día estamos martes, ¿no, mis niños? Así es, mis niños. Ya estábamos ya el segundo día de la semana, ¿no? Que hemos empezado, así es, mis niños. Ah, ¿pero cómo están? No he escuchado. ¿Cómo están? Ah, están bien. Me parece bien, mis niños. Siempre hay que cuidar, ¿no, mis niños? Que he tenido la oportunidad de conversar con ustedes y la gran mayoría me he dicho que están bien. Siempre y cuando, si nos resfriamos o algo malito, estamos de repente los bronquios, en la garganta, hay que cuidar, ¿no? Porque lo más importante ahorita que es conservar nuestra salud, ¿no? Con salud se puede hacer todo, mis niños. Claro, mis niños. Si estamos bien de salud, podemos organizarnos y hacer diferentes actividades en el día. Bueno, mis niños, hoy día les he traído algo. Ah, miren qué vemos acá. ¿Qué vemos en esta lámina? Ah, hay bastante vegetación, hay animales. ¿Cómo se llama el grupo de vegetación cuando hay un lugar determinado? Se les llama la flora, ¿no? Y cuando hay una cantidad de animales, se les llama la fauna, ¿no? Así es, mis niños. ¿Qué creen que es esto, ustedes? ¿Ah? ¿Qué es? Es una gran vegetación, claro. Es una gran vegetación. Pero, hoy día, ¿qué hay acá? Animales y plantas. ¿Y qué vienen a ser los animales y plantas? Son seres vivos, ¿no? Claro, son seres vivos, mis niños. Entonces, vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de la biosfera, que dice que es la capa de la tierra donde habitan los seres vivos. Y acá vemos, ¿no? Esta es una parte de la biosfera donde habitan los seres vivos, ¿no? Claro, mis niños. Así es. Mira cómo encontramos acá. Es una selva donde encontramos diferentes animales de ese lugar, ¿no? Así es. Qué importante es que haya un ambiente adecuado para que habiten los seres vivos. Entonces, empezamos el día entero. El tema de hoy es la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Ah, digo, es vida. O esfera, esfera de la vida, ¿no? Por eso dice, la biosfera es la capa de la tierra donde habitan los seres vivos. Así es. Como vimos ahí en la lámina, vimos una cantidad de animales y áreas verdes, no vegetación, que son seres vivos. Así es. ¿Cuáles son sus características? Es una capa muy delgada que comprende la tropósfera, la litósfera y la hidrósfera. Ah, miren, ¿ve? Se extiende desde los 50 kilómetros de altitud en la atmósfera hasta el fondo de los océanos. Ah, miren, ¿ve? Desde acá, de altitud, así la altura, y hasta va al fondo del océano, ¿no? Toda esa parte de la biófera, ¿dónde hay? Existe vida, ¿no? En este planeta Tierra. ¿Quién habita en ella? La tropósfera. ¿Qué encontramos en la tropósfera? Podemos encontrar los microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos? Ahorita que se está hablando mucho de microorganismos. Las bacterias, lo que son las bacterias, los virus, los parásitos, ¿no? Así es. Y la hidrósfera. ¿Qué encontramos en la hidrósfera? Cuando hablamos de hidrósfera, ¿de qué estamos hablando? Del agua, ¿no? El agua que hay en la Tierra. ¿Qué encontramos en el agua que hay en la Tierra? Encontramos los animales y plantas acuáticas. Claro, porque dentro del mar hay animales y también hay plantas acuáticas. De esas plantas acuáticas se alimentan los peces, ¿no? Así es, mis niños. ¿Y qué encontramos en la hidrósfera? En la hidrósfera, que es la corteza terrestre del planeta Tierra, encontramos lo que vimos, ¿no? La gran vegetación, los animales, los plantas, ¿no? Ahí es donde viven los seres vivos. Y también nosotros, ¿no? Así es. Acá, por ejemplo, dice, el suelo es la capa superficial de la Tierra. Ah, claro, es la parte del agua. Y también hay mucha vegetación. En la vegetación es el conjunto de especies vegetales o plantas de un territorio. Así como vimos en antes en nuestra lámina, ¿no? Había una cantidad de vegetación. En nuestra selva hay una variedad, una variedad de plantas de vegetación, ¿no? Imagínense. Así es, mis niños. Y ahora vamos a ver. Cuando se agrupa la vegetación, para su estudio, dice, se agrupa en formaciones vegetales o conjunto de plantas que tienen el mismo tamaño y aspecto. Las formaciones vegetales principales son tres, el bosque, el matorral y las praderas. Ah, de acuerdo a la vegetación que hay, de acuerdo a su tamaño y aspecto, van a formar bosques o matorrales o praderas. Ah, así es. De acuerdo a la cantidad y tamaño, ¿no? Cuando es demasiado vegetación, ven ustedes cómo está todo acá en la selva, se van formando bosques, ¿no? Matorrales cuando hay menos cantidad y praderas ya cuando ya es más pequeña, un poco, ¿no? No es tanto así la vegetación, sino más pequeña, más, este, de tamaños más cortos la vegetación, ¿no? Así es, mis niños. Bueno, mis niños, entonces, ¿qué es la biósfera? Es la capa de la tierra donde habitan los seres vivos, ¿no? Que se lo componen, se están dentro de, ¿cuál? Dentro de una latropósfera, que ahí encontramos los microorganismos que son, ¿cuál? Los virus, las bacterias, ¿no? Los parásitos. Y tenemos dentro de la litósfera, que es la parte cortesa de la tierra, donde encontramos, ¿qué encontramos? Todo lo que son los animales, las plantas, ¿no? Y la litósfera, no, no, y la hidrósfera, que es toda la parte del agua que hay en la tierra, ¿no? La parte de agua que hay en la tierra. Así, ¿qué encontramos dentro del agua? Hay plantas y animales acuáticos, ¿no? Entonces, también hay, es parte de la biósfera, ¿no? Como dice la biósfera, es la capa de la tierra donde habitan los seres vivos. Como hay seres vivos dentro del mar, o del agua, del río también, ¿no? Ahí también encontramos la biósfera, mis niños, ¿ya? Y conforme se van agrupando las grandes vegetaciones, de repente, depende del conjunto de especies vegetales o plantas de un territorio, se van formando, ¿qué? Bosques, o se forman matorrales, o se forman praderas, ¿no? Así es, mis niños. ¿Ya, mis niños? Como actividad, ustedes van a dibujar la biósfera, ¿ya? Mis niños. Acá, por ejemplo, en nuestra selva hay una cantidad de, hay una cantidad de lugares, ¿no? Hay una biósfera, pero acá también, en el, acá en la costa también, ¿no? Claro, porque en la costa también viven seres vivos, sí o no, también. En lo que es la hidrófera, o sea, en el mar, también hay seres vivos. Entonces, pueden ustedes ver en qué parte, en qué lugar del Perú pueden dibujar ustedes la biósfera de diferentes lugares. Puede ser de la costa, o de la sierra, o de las selvas. Mis niños, así es, mis niños. Así es como actividad. Y una pregunta más que les voy a dejar. Espero sus actividades resuelvas.